Hoy dieron inicio los trabajos de bacheo en las calles dañadas en el primer cuadro de la ciudad, con lo que se busca eliminar la mala imagen que tenían algunas avenidas, las cuales no se habían reparado por la falta del concreto asfáltico. Sin embargo, ante la llegada de este material, Nelson Lezama, director de bacheo, dijo que al término de los trabajos en el centro, continuarán con la reparación de calles en las colonias populares. Efectivamente, prácticamente el sábado nos llegó una pipa con 42 mililitros de asfalto, con eso nos permite continuar con el programa de bacheo. Bueno, ahorita, el día de hoy estamos atacando una entrada que se hizo en la colonia Miraflores, donde se rompió el camellón, para que ya sea fácil el acceso y la salida de esa colonia. Y aquí en el centro tenemos aquí, vamos a trabajar en las 20, vamos a trabajar en varias partes de la colonia centro, y donde sea más crítica la situación, allá vamos a atender, son todas las llamadas que nos hacen la población. Hicieron 42 mililitros de asfalto. Otro de los problemas que se tiene en la isla es la obstrucción por basura de las rejillas del lendaje pluvial, lo cual en época de lluvias genera inundaciones, por lo que pidió su colaboración a la ciudadanía para su limpieza. Y también una de las cuadrillas, le mandamos a limpieza de pozos y registros para evitar inundaciones. ¿Algo más de eso? Pues nada más pedirle a la ciudadanía que por favor limpien sus rejillas que están afuera de su casa, son en beneficio de ellos mismos, ya que eso permite que el agua fluya y no haya inundaciones, porque nosotros lo hacemos, tan pronto pasa la lluvia, pero obviamente tarda más, y no es posible que tengamos una persona en cada rejilla, entonces sí, nos ayuda mucho y se ayudan a sí mismos los ciudadanos, si nos cooperan limpiando las rejillas de basura. Con imágenes de Julio May, reportó para Canal 10, Jorge Cupul.